Ya vimos a los dueños hablando de por qué empezaron esta construcción de barro. Ahora es el turno del arquitecto, quien armó los planos, quien hizo los cálculos y quien tuvo que aprender mucho sobre esta nueva técnica de construcción de barro para poder hacer la mejor amalgama entre la construcción que nosotros llamamos tradicional a lo de hormigón y la construcción de barro, construcción natural. Así que estuvimos hablando con el arquitecto Juan Escolac y esto nos decía. Casa de barro en la que todos nos gustaría vivir. Juan, vos sos el arquitecto que ayudó a esta familia a lograr su sueño. Qué buena presentación, sí, la verdad fue un trabajo en conjunto con la pareja que necesitaba una vivienda y buscar la forma de dar una vivienda cómoda, cálida y sustentable con lo que está pasando hoy en día con el ambiente, con los ecosistemas y con los cambios climáticos. Vos no tenías experiencia con barro anteriormente, ¿no? ¿Esto fue el primer desafío? En cuanto a la práctica, sí, fue el primer desafío. En cuanto a los conocimientos, la teoría, ya tenía conocimiento, he participado en distintos cursos de barro, de caña, de construcciones con materiales propios de la zona y todos materiales reciclables. Y esto, bueno, fue un gran paso que por suerte está teniendo muy buenos resultados. ¿Y cómo fue empezar a generar los circuitos? Porque como esto no está estandarizado, hay muchas cosas que las tienen que buscar, aprender, fabricar o inventar, ¿no? Sí, ese fue el primer gran dilema a la hora de decir, tenemos que hacerlo y no tanto de estudiarlo, bueno, a ver qué se puede hacer. Por suerte, hay mucha, bueno, internet está lleno de información, también hay que saber discernir, a ver cuál es verdadera, qué es lo que nos puede servir para el caso de este caso típico de esta casa. Y por suerte uno va levantando, va corriendo la voz y siempre van apareciendo personas que saben, que tienen experiencia y van aportando ayuda. Bien, esta casa tiene una estructura con ladrillos de barro, me decías. Sí, particularmente por la ordenanza municipal de Bahía Blanca, que aprobó hace dos, tres años la construcción con adobe, con ladrillo crudo. La casa está forrada, todas las paredes son íntegramente de adobones fabricados en la zona, pero dada la legislación de la municipalidad, tuvimos que hacer una estructura independiente para sostener más que nada el techo y evitar cualquier tipo de problemas. Esto no quiere decir que el adobe no soporte la carga al techo, sino es más que nada una seguridad extra a la hora de crear la vivienda. Bien, esto tiene una estructura también de cimientos de zapatas. Exactamente. Esta casa está trabajada como una construcción tradicional de ladrillo cocido, con una zapata corrida debajo de todos los muros para sostener el muro y luego el techo, y la estructura de hormigón para el techo. Después todo está forrado con adobe, son paredes de 30 centímetros, las perimetrales que hacen de membrana entre el exterior y el interior, son de 30 centímetros de espesor, eso nos da una mayor aislación sobre las distintas temperaturas. Y después todas las paredes interiores tienen un espesor menor de unos 20 o 15 centímetros, dependiendo del caso, para ahorrar más espacios y poder hacer los ambientes más grandes. Bien, esto hace que tenga una transferencia térmica increíble, o sea, adentro vas a estar fresquito en verano y calentito en invierno. Y eso es lo que estamos buscando, a través de este material, a través de los distintos espesores, queremos dar una sensación de, queremos dar y la estamos generando, una sensación de bienestar en las distintas etapas del año. Y así también mantener una humedad constante, que no haya muchos cambios para que la vivienda y la vida dentro de la misma sea muy correcta. Bien, sabemos que el barro es más saludable para vivir, pero además pusieron en práctica varias tecnologías, como estufa rusa y qué más. Todo lo que pudimos implementar para el aprovechamiento y la eficiencia de los recursos, en cuanto a manera económica y en cuanto a manera, me parece más importante, saber que el agua en algún momento se va a acabar, que hay que cuidarla y hay que saber usarla. No necesariamente usar el agua potable del dique y demás para limpiar los pisos, sino, bueno, a través de eso buscamos diferentes alternativas, como la recolección de agua de lluvia. Tenemos cisternas de una capacidad de 15.000 litros para, no, más, disculpame, tenemos muchos más litros para absorber todo el agua y que no se vaya directamente a la tierra, para después regarla. Después otra que vos mencionaste es la estufa rusa, que es un sistema de calefacción, ya sea por radiación, del mismo ladrillo refractario que está compuesta la estufa, y también la vinculamos con una loza radiante. Entonces tenemos un doble sistema ahí. Después agregamos también un muro trombe en la cara norte de la casa, que eso nos va a ayudar a un tema de ventilación, refrigeración y calefacción de la misma. Y después otras energías alternativas que dejamos ya en las instalaciones preparadas, actualmente no están instaladas, pero son calefones termosolares, que están vinculados con la caldera dual, porque hacemos un mix entre lo moderno y lo sustentable, para usar menos los recursos, ya sea tanto gas o electricidad. También agregamos solar tube, son sistemas de captación de luz solar del exterior y llevarlos a través de los hilos rasos al interior de la casa, donde no llegan las ventanas y demás, por un tema de mantener bien la temperatura constante, para tener luz en todo el tiempo del año, durante todo el día. Claro, esto se usa más que nada en los pasillos y se usa, o sea, tienen espejos adentro, ¿no?, que refractan la luz dentro de la casa. Sí, está compuesto por tres partes este sistema. Es una esfera de acrílico transparente que capta la luz solar desde arriba del techo, un tubo de aluminio refractario que está muy pulido, que es un espejo literalmente, que eso transmite lo que capta la esfera, lo transmite hacia dentro de la casa, y en el cielo raso tiene un difusor plano, que es como cualquier luminaria, que es estéticamente hasta muy lindo, y tiene una efectividad de arriba de un 80% de captación de luz y transmisión de la misma. Es genial, aparte mucha ventana como para que durante el día no haya que usar de ninguna forma la luz, la energía eléctrica, ¿no? Exactamente, sí, buscamos eso porque hay estudios que demuestran que trabajar y vivir en lugares donde reina el foquito, la luz eléctrica y demás, no tiene la misma sensación y la persona no se desarrolla completamente. Las actividades que genera las genera con otro tipo de energía. Y tener la luz solar que te da otro tipo de vitaminas también, o sea, y te da una calidad más linda, buscamos la luz por todos lados básicamente. Sí, además de tener la posibilidad de ver el verde que también genera ese efecto en el cerebro. Exactamente, sí, no tener límite de pared, tener que a través de una ventana, de una puerta, balcón, tener límite del terreno, que bueno, en este caso es un terreno muy lindo, con mucha arboleda, mucho verde, y bueno, integrar de una manera visual el afuera hacia el adentro. Último, aguas negras y grises, ¿ustedes tienen biodigestor? Exactamente, en esta zona no hay cloacas, entonces tendríamos que decidir qué sistema usar para la recolección de todos los residuos de aguas negras y grises. Entonces, optamos por un biodigestor para reutilizar los residuos, para transformar los residuos de la casa en algo utilizable. A través del biodigestor tenemos un riego de infiltración, que en este caso particular es un riego de 35 metros lineales, que lo usamos alrededor de todo lo que es, en paralelo a lo que es la medanera, donde tenemos todo un cerco verde, para estar fertilizando constantemente el suelo y regándolo de una manera distinta. Y mucho nitrógeno, es buenísimo. Sí, 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 todo lo que le pueda agregar y todo lo que podemos hacer con, buscamos que nada sea basura, que todo sea reutilizable y todo sea reciclable. Bien, muy bien, economía circular a full. Totalmente, totalmente. Bueno, Juan, felicitaciones y muchísimas gracias por la nota. No, muchísimas gracias a ustedes por interesarse y bueno, cualquier duda, cualquier cosita que podamos ayudarlos, estamos acá. Fue una realización de Simulacro Producciones.